A quien colocamos en el cuadro de honor por su destacada labor a favor de los animales, es a este joven que sin duda hoy en día ha marcado la diferencia a favor de los más desprotegidos. Su nombre es Rashid y hoy en día se dedica al entrenamiento profesional de perros, pero su amor a los animales en general lo ha llevado más allá, convirtiéndolo en la voz de estos ante la sociedad. En el plano profesional ha logrado entrenar a galardonados y campeones canes, así como también certificarse ante cuerpos de rescatistas internacionales y más. Todo esto lo ha sensibilizado para trabajar a favor de ellos. Sí, fíjate que me he dedicado desde hace 11 años de trayectoria y los últimos, se puede decir, 5 o 7 años, he estado viendo mucho lo que viene siendo la protección a animales, sobre todo impulsar el bienestar o la tenencia responsable de las mascotas. Que la mascota ya no sea el típico perro en Yucatán, que puede estar amarrado en el patio y a luz, sol y sombra, como realmente hace muchos años eso se pensaba que era el perro. A pesar de que la tarea no es nada sencilla, está consciente de su responsabilidad al poner su granito de arena para causar un impacto. Pero su misión no se limita a perros y gatos, sino que también a todo tipo de fauna. Sí, fíjate que hace poco, bueno realmente siempre hago exhibiciones caninas en escuelas, y en vez muchos me dicen, oye ¿y cuánto cobras? Y les digo, no, les dije yo no cobro, nada más quiero un kilo de croquetas por cada alumno. Entonces todas esas croquetas que a veces se recaudan, se van directamente a algunos albergues o con rescatistas independientes, que a ellos les voy colocando, les voy donando las croquetas. En diferentes ocasiones ha sido el primero en levantar la voz ante casos de injusticia a ellos, llegando hasta las últimas consecuencias. Que realmente eso es una doble labor, imagínate, los alumnos dicen, le doné a perritos de la calle croquetas, y por una parte pues yo dono mi trabajo y lo que viene siendo salen beneficiados las mascotas que no tienen un hogar. Entonces yo creo que tres personas trabajamos en conjunto, que es el rescatista, el entrenador y las escuelas, y los niños salen beneficiados porque salen con esa parte de solidaridad, a darle también a los que no tienen voz y a los que más lo necesitan, que son algunos perros del albergue. En su camino se ha encontrado a personas dispuestas a unir esfuerzos con él para concientizar a la sociedad. Pero él tiene el anhelo de algún día ver un cambio que se refleje en el bienestar y sana convivencia entre sociedad y animales. Bueno, vamos a seguir trabajando y realmente el apoyo de la gente, que ellos nos puedan apoyar y seguir ayudando más adelante, para que ellos levanten su voz, levanten su denuncia, y fuera de todo ello, ellos pueden estar viendo cómo evoluciona, sobre todo Mérida, en cuestiones de las adopciones, porque realmente es una cultura que aunque vamos avanzando todavía no hay. Sin duda es un digno merecedor de un lugar en el cuadro de honor, por la voluntad que ha tenido para contribuir con el bienestar de estos animalitos. ¡Gracias!